15.000 dólares. ¿Alguien da más? El bitcóin está por las nubes. La moneda electrónica ha superado por primera vez en su historia la barrera psicológica de los 15.000 dólares, unos 12.700 euros al cambio actual. El interés creciente de los grandes mercados estadounidenses por ofrecer productos financieros que permiten especular sobre su evolución es una de las razones de su revalorización. Más del 50% solo en una semana. Su capitalización alcanza los 256.000 millones de dólares, el doble del PIB de Hungría.